Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Mis queridos hermanas y hermanos, para disponeros de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obre y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en Tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a Tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos santos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, Tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, Por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, Te juro, por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tignaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, No temas, anda y prepáralo, como has dicho. Pero primero, haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, La tinaja de harina no se vaciará. La vasija de aceite no se agotará. Hasta el día que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue. Hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. ¡Alabamos, alma mía, al Señor! 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 Lectura de la Carta de los Hebreos Hermanos Cristo no entró en el santuario de la Antigua Alianza construido por mano de hombre y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la Antigua Alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como estaba determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te abandamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando como la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban una abundancia. En esto se acercó una viuda, una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancia más que todos porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oímos mucho de las viudas en la primera lectura en el Salmo responsorial y también en el Evangelio. Y la pregunta es ¿Quién es la viuda? Ojalá que nosotros somos como ella, que no somos casados por cosas o con cosas mundiales. Ojalá que somos desechados de todas las cosas porque es en nuestra pobreza que podemos ver el reino de Dios. la viuda da todo lo que tiene. No falta de su corazón de ser generosa. Una viuda en esos tiempos era más desechada de la sociedad. De ser viuda era una situación muy triste. No podían hacer nada, especialmente si esas viudas no tenían hijos o hijas para cuidarla. Si estaban solas era una situación más triste. pero ella no estaba pensando de la tristeza. Ella estaba pensando qué era Dios. Dios es una persona de amor. Una viuda es una mujer. Una mujer tiene en su corazón sentimientos de todo amor. Al acercar a Jesús y el templo era una situación muy especial para ella. Ella estaba movida de ser una cosa muy generosa. Y Dios da su bendición a ella. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcance más que todos. Hemos oído que dichosos son los pobres del espíritu. Ella es un ejemplo de esa virtud. Ahora juntos con todos los santos en el cielo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo el del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos presentamos nuestras necesidades antes el trono del Santísimo. Por nuestra comunidad, para que haya corazones generosos que respondan a las necesidades que hay en medio de nosotros, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas aquellas personas que responden al llamado de Dios, para servir en la vida religiosa. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Óyenos, Señor, óyenos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor con bondad los dones que te presentamos a fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo nos alcance de ti la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ecuación de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de su Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de Alianza Nueva Eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Y así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos de perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos de contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes carentación y líbranos del mal. Llenos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino de poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos santos. Amén. La paz del Señor sigue siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Dense un señal de paz. Hasta Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que vengas a mí Pero en la palabra Tú le vas a personar mi alma Que el cuerpo y sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Oremos Te damos gracias Señor Por habernos alimentado Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo Que nos has comunicado En este sacramento Permanezca en nosotros Y transforme toda nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con su Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso El Padre Hijo Y el Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y sus familias Y sus seres queridos Este día y para siempre Amén La misa ha terminado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Viva Jesús El Rey Que está en el cielo Y en el alma Tierra Se siempre me acompañar Y va conmigo